El Instituto de Desarrollo Urbano inició la ampliación de los portales América Sur y Tunal del Sistema Transmilenio. Con estas obras buscan prestar un mejor servicio a las casi 200 mil personas que usan estas terminales de manera permanente. Ciudadanos de las localidades Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Turjuelito se beneficiarán con la ampliación de los portales América Sur y Tunal del Sistema Transmilenio. Con una inversión de 80 mil millones de pesos, aquí en el portal América tenemos una capacidad, estamos ampliando para una capacidad de 167 buses de Transmilenio que sin duda le mejorarán la vida a todos los usuarios del sistema. Más de 18 mil millones de pesos serán invertidos en la ampliación del portal Tunal que tendrá una plataforma de 178 metros de longitud, tres paradas nuevas en el costado oriental y los buses alimentadores contarán con cinco paradas en el costado occidental. Esperamos terminando en el mes de diciembre, adicionalmente en el portal de Tunal la ampliación se va a ver beneficiado sin duda toda la gente que utiliza Transmilenio y que se conecta en el portal del Tunal para la comodidad de todos los usuarios. En un día hábil cerca de 91 mil 428 usuarios ingresan al sistema por el portal Américas, 66 mil 211 por el portal Sur y 47 mil 534 inician sus recorridos en el portal Tunal. Entregamos ya en estos tres años y medio 28 obras, esperamos entregar otras cinco más que eso incluyen más vías como la avenida La Sirena, la ferrocarril, más espacio público, más ciclorrutas para completar un paquete de 40 obras que entregaremos antes de finalizar esta administración. Con la ampliación de los tres portales se beneficiarán 200 mil usuarios de Transmilenio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!